. ¿Cómo andan? ¿Qué pasó, Che? Hola, papá A mí se le ponen pila, loco, eh ¿Y quién era? No, no, no Uhhh, te agarré justo, si no te ibas a caer Ya, a esa no la hace y la otra que tenías Te pongo que cago una, ha hecho eso No saben cómo me quedó los brazos de tanto corta Victor, Carlos No, no se, está bien, pero Es la tuya, la bici esa que estaba allá al principio La blanca Yo vi la de una blanca, nomás vi yo Esta es la mía, por ahí En algún lado la de esta ¡Ahí está! Es que, joder, tengo tantas piernas No es que después se llueve Se lava y se hace un pozo No voy a llover Si puedes llenar, no es el cinto Porque no va a llover Toma, toma, toma Si yo la estoy haciendo va a llover seguro Por ahí viene el mía Sí, donde pinchaste? Ahora no nos vamos a dar cuenta de quién ando en el circuito Y porque ahora no te vas a raspar nada, antes yo al principio me raspo un montón, después menos ¿Te cortaste? Si va a tener corta Pero acá te importa Claro, para que no te chiles Vamos a dejar romper las pelotas con ese vicio Va, te vas a bajar el vicio, déjala un costado Me prepara, no me estoy bien ocupado Muy bien, ¿qué es la tí? Si Cuidado Amar Cuidado Amar Cuidado Amar ¿Viste? Amar ¿Qué? Deja la bici mano en medio, pese culiado Ya la saco yo, de ahí la cala Te la tiras acá en el Churqui Palabra Vamos Chaco Vamos 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 Tienen que ir ustedes adelante Están recorriendo el circuito de Felipe Está tratado el casco que me baila en la cabeza ¿Vale? 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 Bueno, acá empieza el de ascenso Esto se lo da espacio Esto es fácil, se pone más trabajito de vuelta Pero Carlos, Lolo y Chip hicieron un excelente trabajo acá Y la amigo Montes Y los más trabajos hay Y después se va como piñe bravo Vamos a dejar la licea acá, vamos a firmar A ver cómo baja Ahí viene uno Estoy firmando Parece bien Dol Menece es lo más trabado Y los otros Venimos muy fuerte No, 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 no Vamos a dejar que quedaste Después la edita Ahí viene otro corredor Felipe Pasito Felipe Ahí va, ya de para abajo dale dale o no? oh bárbaro dale adelante dale dale bárbaro ck central cortala hey paso que nos alcanzan mira este otro esperándolo ahí hemos llegado así la vuelta y yo esperándolo a ese pero te voy a ir a hacer para filmarte abrita no